Un vídeo está conmocionando a la iglesia en estos momentos, luego de que un pastor estaba realizando un vídeo en vivo predicando, esto a su congregación, en donde en una parte, él reacciona de forma irada y repentina, levantándose, y va en contra de la persona que está sosteniendo la cámara, y luego suena como todos ya imaginamos a lo que suena, y dice estas palabras en vivo. Esto está escandalizando a todos los creyentes que están viendo todo esto, y se están preguntando a dónde se está dirigiendo la iglesia en estos últimos tiempos. Horas más tarde, el pastor salió no a pedir disculpas, sino a justificar ese acontecimiento, diciendo que solo eran problemas técnicos, y que ese sonido era algo que estaba cayéndose, pero creo que está muy claro de qué es lo que se trataba. Y más aún, por las palabras que expresaba. Ahora, creo que no existe en la tierra un pastor que ha sido enviado por Dios y que cometa dichos actos realmente antibíblicos y hasta satánicos. Pero la tendencia de las iglesias de hoy, nos muestran que están perdiendo los estándares que Dios tiene para un líder espiritual, y están colocando, o se están colocando como pastores a pesar que Dios nos los llamó. Peor aún, no mostrando el verdadero amor, ni siquiera conociendo el verdadero significado de lo que es amar a una esposa. Y una de las cosas que todos en la iglesia, incluso el pastor debe ser ejemplo de ella, es en obedecer a Efesios 5.25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Dios lo reitera nuevamente diciendo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y si aún no les queda claro a muchos, el Señor es aún más específico diciendo esto en Colosenses. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Es decir, ámenlas sin ninguna mezcla de decepción, sin ninguna frustración o amargura. La palabra amor, es usada seis veces aquí, en donde nos dice, amen a sus esposas. Y lo que vimos al inicio, no es amar a una esposa. Ahora, muchos no saben ni siquiera que es amar, no entienden su significado. Piensan que solo es un sentimiento, piensan que solo son mariposas en el estómago. Pero, ¿qué es lo que dice Dios aquí en cómo es amar? Él dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y después el apóstol Pablo explica de manera clara la manera de ese amor. Así como Cristo amó a la iglesia. Es el amor de Cristo por la iglesia que es el modelo del amor del marido hacia su esposa. El amor de Cristo por la iglesia establece el modelo. Primera de Pedro 3 nos dice lo siguiente. Esto expresa una dimensión de ese amor que es muy importante. El amor significa vivir con tu esposa de una manera comprensiva, entendiéndola, considerándola, no teniendo un dominio áspero, sino entendiéndola amablemente, respetándola, entendiendo sus necesidades, entendiendo sus deseos, sus anhelos, entendiendo las frustraciones de la esposa. Debe entender las fortalezas y debilidades de su esposa. Y cada uno de nosotros debemos entender cómo agradar a Dios, al honrarla a ella como una cristiana, como una coheredera de la gracia de la vida. Y cuando hacemos esto, la Biblia dice que hay una gran recompensa, y es que tus oraciones no son estorbadas. Este amor involucra entender todo acerca de ella, tratarla con consideración, traer fortaleza a su debilidad, proveer liderazgo. Efesios 5 dice que es un amor sacrificial. Es un amor que no conoce tiranía alguna, sino únicamente sacrificio. Es un amor que no se exalta a sí mismo, sino que se humilla a sí mismo. Y esto, como es evidenciado por el gran acto de entrega de Jesucristo, por pecadores indignos, quienes luego fueron su esposa escogida. El estándar está establecido de forma muy clara aquí. Para este amor que deben tener los maridos, inclusive si es inmerecido, tiene que ser dado de manera sacrificial y abundante, dice la palabra. Además, dice la Biblia que es un amor purificador. Lo vemos en el versículo 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. De esa misma forma se debe amar a la esposa, dice la Biblia, de tal manera que te esfuerzas para contribuir a la piedad de ella. Es un amor que sacrifica, es un amor que purifica, es un amor que la levanta espiritualmente, es un amor espiritualmente benéfico. Tiene el efecto de hacer que ella sea más santa, de llevarla al lugar en el que permites que su real belleza brille. Y esa belleza, es la gloria de Dios la que brilla a través de ella. Es la obra de Dios en su corazón. Ese es el estándar bíblico, pero esta demostración vista al inicio, está opacando el amor, está opacando el evangelio, está opacando el pastorado, y trae un trágico quebranto de ver cómo está la iglesia en la actualidad. Pero si un pastor quiere tener una vida digna de una doxología, si un pastor quiere tener una vida que puede elevar de forma digna el nombre de Dios, y honrar el nombre de Dios, el verdadero pastor tiene que seguir la instrucción que está solo en las escrituras, la triste realidad actual. Nos muestra este tipo de pastores metidos en la iglesia. Y lo que es peor, es que la iglesia hoy no niega la entrada y la permanencia en el pastorado, a los ancianos de la iglesia, a hombres cuyo carácter no cumple con los requisitos divinos, sino que cada iglesia está buscando mediante estrategias seculares, un tipo de motivador, un gerente, un comediante, para ponerlos como líderes de una iglesia. Pero el verdadero líder espiritual, no es un productor secular como lo llama la industria, no es un gerente, El pastor según la Biblia, es un líder, es decir, alguien que vive una vida que otros quieren copiar. Eso es el verdadero liderazgo espiritual. El líder es alguien a quien los demás quieren parecerse. Un líder no está en la iglesia solo para producir sermones, ni solo para gerenciar, no está en la iglesia solo para hacer reír, o solo para estructurar y movilizar hacia alguna meta. Todos los pastores y ancianos están en la iglesia para convertirse en patrones que los creyentes desean seguir. Personas en las que los ven como ejemplos, ejemplos terrenales a los que desean llegar, porque a ellos les modelan las mismas cosas que enseñan la palabra de Dios. Y la mejor forma de verlo, es con la analogía de la paternidad, que el apóstol Pablo lo dice en Primera de Tesalonicenses. Pablo muchas veces se refiere a aquellos que son cristianos y santos en su vida, como a sus propios hijos. Juan los llama a sus hijos en la fe. El apóstol Pedro llama hijos a los creyentes, y esto porque todos entienden que el liderazgo espiritual es una especie de rol de padre en el que se vive delante de las personas, para darles un verdadero ejemplo, y para darles una enseñanza e instrucción. Y en una parte el apóstol Pablo se está dirigiendo a Tito, que si un hombre ha de ser anciano, esta es la clase de hombre que debe ser, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Esta lista se divide en diversas categorías. En primer lugar, abarca la pureza, esa moral personal. También habla del liderazgo de su familia, de su carácter general, y de su habilidad docente. Y viendo con respecto a este vídeo inicial, la Biblia dice que si alguien va a ser un líder de la iglesia, si va a ser un padre de la familia de Dios, como leemos en primera de Tesalonicenses 2, debe dar un verdadero ejemplo en su propia familia. Si quiere saber si un hombre vive una vida de ejemplo, si quieren saber si puede llevar a alguien a la fe en Cristo, por el poder de su propia virtud, si quieren saber si puede enseñar la verdad, si puede guiar a las personas a la santidad, conducirlas a servir a Dios, debemos mirar las relaciones más íntimas de su vida, y ver si puede hacerlo ahí. La Biblia nos dice que veamos su integridad, que veamos su virtud, ver si tiene piedad y justicia en todos sus caminos, ver si es piadoso, ver si es virtuoso, y en su familia, encontraremos a las personas que lo conocen mejor, que lo conocen más íntimamente, y cómo es el trato en su hogar, nos dice la clase de virtud que posee. Por eso debemos de tener mucho cuidado con todo esto, y caminar conforme a lo que nos enseña la palabra, para ser ejemplos, para ser testimonios vivos, y para proclamar su verdad, y para estar en continua obediencia a él, para que mediante esta verdad, puedan muchos encontrar el consuelo, y puedan caminar conforme a la palabra de Dios.